¡Hey! 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 ¡Para mis amigos, los repadres! Te enredeco tus besos brujos Que me embrujaron el alma Que me robaron la calma Que me hicieron suspirar Yo creí que tú eras sincera Yo pensé que tú me querías Pero de mí tú te reías Y hoy no quiero saber más nada de ti No quiero volver a verte nunca No quiero volver a probar tus besos Tan solo de mí tendrás desprecio Aunque por dentro te esté muriendo Yo sé muy bien que tú no me quieres Que conmigo tú estabas jugando Que bueno que me di cuenta pronto Porque de ti Me estaba enamorando ¡Hey! Amiga Lili Gómez Y toda la gente linda de Rosario Me enredeco tus besos brujos Que me embrujaron el alma Que me robaron la calma Que me hicieron suspirar Yo creí que tú eras sincera Yo pensé que tú me querías Pero de mí tú te reías Y hoy no quiero saber más nada de ti No quiero volver a verte nunca No quiero volver a probar tus besos Tan solo de mí tendrás desprecio Aunque por dentro me esté muriendo Yo sé muy bien que tú no me quieres Que conmigo tú estabas jugando Que bueno que me di cuenta pronto Porque de ti Me estaba enamorando Amigo Juan Pablo Martínez Allá en Pergamino El Sultán ¡Hey! ¡Hey!